Pasos, pisadas que dejan huella, suelas de zapato que recorren nuestra tierra, grandes, pequeñas, miles y miles de huellas, pisan fuerte, quieren cambiar el planeta. Pero tan fuerte pisen que se alejan de su meta, caminar todas unidas hace el bienestar del planeta, y contaminan, deforestan, patalean la naturaleza, adelantan el reloj del final de esta belleza. Pero todavía lo podemos detener, desandando el mal camino, concienciándonos del problema, haciéndole frente a unidos. ¿Y tú? ¡Qué huella dejas!